Esta itinerancia surgió en base al plan de salud bucal, se armó el programa de odontólogo itinerante, apuntamos fundamentalmente a la prevención, al primer nivel de atención, eliminación de infecciones, de foco séptico, y bueno, tratar de cubrir lugares que no tenían cobertura odontológica. Por ejemplo, ¿qué lugares has visitado? Y bueno, hemos visitado todos los departamentos de la provincia, hemos hecho un banner con todos los lugares visitados, hemos hecho todos los departamentos, hemos llegado a lugares que hacía, creo que años, que no había odontólogo, qué sé yo, te puedo nombrar Tusaquilla, te puedo nombrar Cangrejillo, El Cóndor, Ciénaga de Paicones, lugares que están a 5 horas de viaje de Jujuy, lugares muy inaccesibles, y bueno, el trabajo de mi colega, muy buen trabajo. Bueno, ¿y con qué resultados? Y bueno, los resultados son, a mi humilde entender, óptimos, tenemos más de 3.600 a 4.000 pacientes vistos a lo largo de 6 meses que lleva este programa, tenemos más de 18.000 prácticas realizadas, y creo que lo más lindo y lo más importante es que de esas 18.000 prácticas, un 50% han sido prácticas preventivas. De todas formas, ¿están trabajando con el Centro Provincial de Odontología para coordinar acciones? Sí, la idea para eso se llama este programa es justamente, y repito, hacer la atención, el primer nivel de atención. Entonces estamos haciendo la contrarreferencia, la referencia y contrarreferencia necesaria, realizamos las derivaciones. La idea es que la gente no tenga que venir a Jujuy, o la gente de la zona rural debe bajar a sus hospitales cabecera por cuestiones que se pueden resolver en el lugar.